Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Konosuba Fantastic Days y en esta ocasión es un nuevo tirar o no porque hoy día llega un nuevo banner Bueno, llegan dos nuevos banners pero el siguiente tirar o no pues va a salir ya, creo que lo voy a grabar en directo con los personajes que salgan En esa red room del banner de verano que tenemos, ya veremos que personajes están, si están todos pues ya haré como dije el tirar o no En directo, lo haremos en directo y se subirá en directo también para que así salga lo más rápido posible Ahora, el otro banner que sí conocemos, todos los personajes son el banner de Mates y ese es el banner del cual vamos a hablar Vamos a hacer el tirar o no como dije y eso, spoiler, no le diren, ¿por qué? Pues porque son unidades premium que se unen a la pool y que te puede salir en cualquier momento Además, no son unidades buenas, son unidades tendiendo a malillas porque eso, no, no, se nota que ya son unidades antiguas Bueno, vamos a empezar esto y vamos a empezar con Amy Amy, personaje 4 estrellas del elemento viento, support, portadora de cetro, su primera skill mete un 146% de daño a un solo enemigo Y aparte de eso, cura en mediana, bueno en mediana, es una pequeña cura pues a todo el equipo Ahora su segunda skill lo que hace es que mete 105% de daño mágico de viento a todos los enemigos Y aparte de eso, buffa el ataque mágico durante 10 segundos El básico normal de viento y el rasgo de viento Esta unidad, no Si vas a llevar un support de viento, pues de momento no hay, o creo que sí Pues mejor llevas a Junjun, a la Junjun en toallas, es mejor support que Amy para la poca cura que tiene Pasamos con la segunda unidad Y la segunda unidad es Mia Mia, personaje 4 estrellas de viento por las skills y tierra por la ultimate Portadora de lanza Atacante físico, sí, como escucharon Atacante físico, bueno al menos en el códex dice atacante físico Es un tanque, porque los portadores de lanza son tanques Su primer skill está bien, lo que hace es 189% de daño de viento a solo un enemigo Y aparte de eso, buffa la defensa física en una barrita Está bien, está bien Su segundo skill lo que hace es que mete 172% a un solo enemigo Ataque físico de viento Y aparte de eso, buffa dos barras a ella misma de ataque físico Pues eso Básico, que no hace nada Y rasgo doble de tierra y de viento El rasgo está bueno para ella misma Porque con lo de viento se buffa los ataques O las habilidades Y con lo de tierra se buffa el ultimate Está bien Está bien el personaje Pero como dije, o sea Es normalilla Y la otra también Amy me resulta mucho peor que esta mía Incluso a esta la veo más utilizable Y pues eso No le tiren al banner No gasten sus cuarzos Hasta que anuncien una nueva Una nueva unidad limitada O si es que quieren tirar cuarzos Tírenle al otro banner Que va a ser la red run de verano Que ya vamos a estar viendo esta noche Eso es todo por el video Nos vemos ya en el directo de más tarde Y pues eso Adiós Adiós